Mi nombre es Frederman Carrero, para mí el poder digital es institucionalmente una estrategia para la protección de los menores y ciudadanos colombianos ante los riesgos físicos, psicológicos y virtuales que se pueden producir por el mal manejo o uso de las herramientas que nos proveen las TITS, como es el caso del grooming, la extorsión, la suplantación de identidad, entre otros factores directivos. En esa medida el poder digital convierte al ciudadano en un superhéroe digital, por así decirlo, pues éste empieza a evitar que el crimen cibernético se lleve a cabo mediante buenas prácticas en las TITS en sus redes sociales. Pero para mí también el poder digital es la oportunidad de incentivar la producción digital en el país. El poder digital es el superpoder del siglo XXI, pues nos ha permitido desarrollar procesos comunicativos inimaginables a finales del siglo pasado, y eso es que apenas llevamos 16 años de este nuevo siglo. Por eso el poder digital tiene que ser la oportunidad, esta estrategia tiene que ser la oportunidad para que los ciudadanos colombianos puedan crear digitalmente y no ser simplemente meros consumidores de aplicativos, dispositivos, sino que nosotros también podemos producir y creo que podemos generar un talento digital. Por ello el poder digital debe buscar la creación de contenidos digitales que fortalezcan y difundan cosas como economía y la sociedad en sí, siendo el poder digital la herramienta para el desarrollo social del siglo XXI. Muchas gracias.